¿Terminó una función más? ¿Cómo están? Muy contentos. Bueno, después salís con toda la adrenalina de la función. Hoy fue una función muy... Bueno, como siempre. Nosotros la pasamos re bien. Y la gente se ríe mucho. Y la gente la pasa muy bien. Se ríe, llora también. Se identifica por ahí con la situación. Y son situaciones que a todos nos pasan, digamos. Esto del celular. ¿A quién no tuvo alguna vez algún problema con un celular? Claro. Estos son problemas, porque todos buscados. Te vamos bien, te vamos facha. Bueno, muchas gracias. ¿Estás solo? Estoy solo, sí, sí. No pasó nada. ¿Qué pasó con Iriana? Con Iriana nosotros tenemos una relación de amigos. No, nosotros estábamos compartiendo la casa. Tenemos dos casas. Una casa arriba y una casa abajo. Y habíamos ya del principio, cuando dijimos de hacer temporada, hablamos de esa posibilidad porque somos amigos, porque tenemos confianza, porque podemos quedar en un lugar más lindo, nos podemos dar ese lujo y decidimos eso. Pero no, lo único que estamos compartiendo con Iriana por el momento es el lavar ropas. Nada más, lamento, lamento. ¿Quién lava más y quién lava menos? No, no, parejo, parejo. ¿Compras el jabón a media? Parejo, parejo. Somos una pareja, o sea, lavamos parejo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Bueno, Iriana, ¿cómo está? ¿Todo bien? Bien. ¿Festejo? De festejo, hoy acá en el Howard Johnson, el cumpleaños de tripa, el primer festejo, porque es una semana de festejos, termina el lunes con el gran festejo, gran 40 años, no se cumple todos los días. Así que hoy lo hicimos en el escenario, ahora como de costumbre, cenando todos juntos. Y bueno, y el lunes la gran fiesta, gran. Así que contentos, contentos con los perfectos desconocidos, con este grupo lindo de gente, con los compañeros. La verdad que estamos pasando una temporada fabulosa, fabulosa. No nos queremos ir, ya estamos pensando, ya estamos a mediados de enero, qué macaco. Qué rápido pasa, ¿no? Qué rápido, qué rápido está pasando. ¿Festejan también el tercer puesto que tienen actualmente o festejan algo más porque esperan llegar un poquito más arriba en las mediciones? No, no, estamos festejando lo que nos pasa con la gente, ¿no? Cuando a la salida nos dicen que van a volver, que van a volver trayendo amigos o la familia o nos encontramos así, viste, lo bien que lo pasaron y las emociones, todo lo que les pasó y que después nos quedamos hablando en la sobremesa. Y eso es fabuloso que pase, ¿no? Con un producto que a través del humor llega a fibras tan profundas de la identificación con el espectador, con las vivencias, con los afectos. La verdad que estamos felices, felices. Así que obvio que es un mimo. Me puse recontenta cuando salimos terceros en la planilla, pero viste que lo importante creo que es esto que nos está pasando, que día a día la sala está más copada de gente, que todos se van recontentos, que se van con ganas muchos de volver o de traer o de recomendarla. Eso creo que es lo que uno sueña con que le pase y nos está pasando. Hablamos, decíamos, la soltera más codiciada del verano el otro día y empezó un rumorear con que está en el huevo. No pasa nada. Estoy muy preocupada, chicos. Esto es un llamado a la comunidad periodística. Hoy me googleé porque hace mucho que no veía, muchas veces me gusta agradecer si sale una nota, y hoy lo único que veía es que estábamos en pareja, cosa que desmiento categóricamente, fehacientemente, a conciencia. Por favor, me están alejando los candidatos, ustedes no se dan cuenta, pero necesito que nada. No sé si seré noticia o no seré noticia, porque viste que en general me cuesta un poco darme a pareja, y bueno, y cuesta. Una vez que uno duele o no sé si uno tuvo una experiencia traumática, entonces le cuesta confiar de nuevo. Pero hay que abrirse. Y en este estado no se me va a acercar ningún señor, ningún caballero. Dice, no, si esta está con el pozo. El huevo dijo que comparten algo más. ¿Qué es la casa? Compartimos lavadero. Pero, pará, hoy me tendió la ropa. Qué lindo. Porque yo me lo olvidé. Bueno, pero yo también tengo gesto con él. A ver. Gesto con él. El otro día estaba la hija y qué sé yo, y yo estaba mal del estómago. Tengo la heladera llena de cosas y me van a echar a perder. Y le bajé, por ahí le dante la piola y le dejé todas las cosas ricas que tenía para que la disfruten familia. ¿Qué te dirá, mi sol cumpleaños? No, no, porque el cumpleaños, el cumpleaños es el lunes. Así que es el día posiblemente haya torta. No sé si tiramisú, porque ya les hice tiramisú. Para que crean, no crean que Ileana es solo un tiramisú. Otro tipo de repostería que me sale linda también. Cuando vayas a la tarde del programa en vivo con Pablo, ¿llevas? Sí. ¿Tiramisú? ¿No puede llevar? Sí. ¿No puede llevar vosotros? Bueno, pero avísenme con tiempo, porque tengo que hacer. Todavía no hice. No preparé. Bueno. Sí, sí, va a ser un placer. Gracias.